Brasil superó este jueves a Italia como tercer país con más muertos por coronavirus del mundo, con 34.021 muertos tras registrar un nuevo récord diario de 1.473 fallecidos en las últimas 24 horas. En medio de las preocupaciones de la comunidad internacional por el avance de la pandemia, en la principal economía latinoamericana, segundo país el número de contagios por detrás de Estados Unidos. Brasil sumó 30.925 nuevos casos y ya registra 614.941 entre su población de 210 millones de personas, según el último balance del Ministerio de Salud. Calculado por millón de habitantes, el panorama de Brasil es, sin embargo, menos dramático que en los países europeos. Pero los que registran mayores incidentes de muertes por millón de habitantes son los del empobrecido norte y nordeste como Amazonas y Ceará, cuyos sistemas sanitarios están al borde del colapso. Los expertos sospechan que ante la falta de pruebas en el país, los números reales son probablemente mucho más altos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!